Habrá una carrera atlética de 10 kilómetros y la recreativa de 5 kilómetros. Esta carrera de mountain bike será de 20 kilómetros para los aficionados a este deporte. El Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón respalda esta actividad familiar. Es la primera edición de la carrera de Radio Sinaí, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Una carrera de 10 kilómetros y una caminata, una carrera también de 5 kilómetros. Técnicamente definida por el Comité como una carrera para que toda la familia pueda participar. Muy, muy llana, es una carrera muy llana y hemos definido una carrera de estos para que toda la familia pueda participar. El objetivo principal de esta competición es unir a la familia. Los eventos son pensados para todos los miembros de la misma. Este domingo 21 de junio se realizará la primera edición de esta carrera que saldrá de las instalaciones de Radio Sinaí en Barrio Sagrado Corazón de Jesús. Esta competición será a partir de las 8 de la mañana. Habrá otras actividades familiares como juego de tablero, zumba gratis y una exhibición de autos usados. El valor de la inscripción para el atletismo es de 6.000 colones en los 5 kilómetros, 8.000 colones en los 10 kilómetros y el mountain bike, 6.000 colones. Los niños menores de 10 años no pagan inscripción. Es importante la puntualidad en esta carrera que iniciará con una bendición solemne.